¡Hey buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video de ThePromant! Protagonizada por... Hola Y por Lucho Hola a todos, bienvenidos a ThePromant Hoy día vamos a hacer un nuevo video tutorial de cómo hacer este pequeño hombre de nieve Así que hoy vamos a hacer una manualidad navideña de un pequeño hombre de nieve que va a ser bien bonito, lo único que necesitamos es una media solo una media, unas cuantas ligas lo que necesitan aproximadamente son cuatro ligas pero pueden utilizar también dos y un poco de trigo o no sé, de arroz en este caso vamos a hacer arroz pero también pueden rellenarlo con harina o maicena así que vamos a empezar con el tutorial Ok, a continuación vamos a proceder a cortar la media lo que vamos a hacer es más o menos marcar la mitad de la media con la tijera vamos a doblarla por la mitad y vamos a marcar la mitad de esta también pero bien fuertecito luego lo desdoblamos y más o menos a donde nos sale una cuarta parte por la parte que no se inserta la media sino por la parte por donde están normalmente los deditos de los pies vamos a cortar la media y esta parte de aquí vamos a guardarla porque nos va a servir para el sombrerito de nuestro hombre de nieve y nos quedamos con esta parte de acá a continuación lo que vamos a hacer ahora esperen déjenme un poquito enfoco listo vamos a hacer vamos a anudar un poco la parte de acá para que al momento que insertemos el arroz o la maicena o la harina no caiga hacia abajo así que vamos a ver cómo lo tenemos que hacer Ok, ahora lo que vamos a hacer para hacer este nudo que hemos hecho acá de esta manera vamos a agarrar la media y vamos a apretarlo un poquito intentando que no sé si se ve estas rayitas de acá ahí está es el elástico que nada más cojamos el elástico de acá así que vamos a esperenme un poquito ya está a ver vamos a recoger un poco torcemos y lo amarramos con la liga hasta que nos quede bien amarradito luego lo que vamos a hacer es empezar a echar el arroz a la media hasta que quede bastante lleno a ver, vamos a intentar llenarlo bastante vean sigue echando Gonzalo ahí está hasta que nos sobre así un poquitito para hacer el nudo lo que vamos a proceder a hacer esto no lo he grabado por unos pequeños percances es que hemos anudado la parte de acá la parte sobrante no sé si se dieron cuenta que esta parte todavía no estaba amarrada porque estábamos llenando aún con arroz entonces ahora ya lo hemos llenado con arroz y hemos anudado la parte de arriba bueno, en este momento ya recogimos la parte de acá lo vamos a apretar un poco aproximadamente un poco más arriba del medio no sé si se podrá apreciar bien pero creo que sí a ver luego vamos a coger nuestra última liga como ven se deben usar el mínimo son tres así que vamos a continuar colocando nuestra liga esto si quieren lo pueden hacer con ayuda de otra persona pero en este caso la otra persona está grabando así que vamos a continuar con el video seguimos eh amarrando esto hasta que ya más o menos obtengamos la el tamaño de la carra que creo que queramos y el último paso sería proceder a colocarle el gorrito que es el retazo de media que hemos cortado de acá vamos a proceder a colocarlo ya ustedes lo acomodan como ustedes quieran y luego y luego le pueden hacer ojos boquita, nariz le pueden poner unos lacitos yo voy a enseñarles mi diseño ok chicos como ven ya lo he terminado yo lo he hecho así una corbatita unos puntitos le he puesto un lacito le he puesto aparte otra midecita y bien así es como me ha quedado espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like y de suscribirse al canal así que chau y hasta la próxima gracias por ver este video nos pueden seguir en facebook con The Peroman muchas gracias